De aquí soy, aquí me quedo, el huehuense es mi raíz A volcanes es la fiesta, celebrando a mi país Es tu cuerpo, tu perfume, es tu aroma, saco a un joche Es tu mágico sabor, es tu orgullo día y noche De aquí estás hecha, de esta alegría, de tus encantos y poesía De gente linda, de Nicaragua, eres la esencia del alma mía De tu orgullo y valentía, Nicaragua es el secreto Son las palmas, son los mares, de este paisaje perfecto De aquí estás hecha, de esta alegría, de tus encantos y poesía Yo te canto mi Nicaragua, con una toña bien fría Hecha de mi Nicaragua, que es mi amor sin duda alguna Como mi tierra no hay dos, como mi toña Ninguna Ninguna